Como da vueltas la ruleta ven Un día les dije la vamos a hacer No más aguanten todo va a estar bien Más solo algunos me tuvieron fe Como costumbre el hombre les solté Porque todavía había tinta y papel De boca en boca les dije estaré Por eso sí fue que lo bauticé Ahora presente en el mapa nos ve Vengo por lo que coseché Y por la misma ruta voy Creciendo Por mi familia y Dios lo fui Subiendo Siempre quise intentar ser alguien Tengo ganas de triunfar Andamos de boca en boca Presente subiendo la escalera Por la misma ruta Perjuvene a los amigos que el fuice Que es lo de menos mientras tenga fe Y sé que algún día lo lograré Llegará a ser lo que siempre soñé Los tiempos de Dios son perfectos Vengo por lo mío y no lo dejaré Hay historias que contar otra vez Vamos subiendo la escalera y les aseguro que no la bajaré Mi plan no fue retroceder Y por la misma ruta voy Creciendo Por mi familia y Dios lo fui Subiendo Siempre quise intentar ser alguien Tengo ganas de triunfar Y por la misma ruta voy Que es lo que siempre soñé Y por la misma ruta voy Que es lo que siempre soñé Y por la misma ruta voy Y por la misma ruta voy